Hola si es la primera vez que pasas por aquí y ves uno de mis videos, mi nombre es Fiorella y te doy la bienvenida a mi canal El día de hoy les voy a traer algo que les gusta, les encanta, como ya vieron en el título del video es un tour Esta vez vamos a ver tiendas de carteras, hace mucho tiempo ustedes me vienen pidiendo esto Bueno y antes de empezar con el video te voy a invitar a que te suscribas presionándole al botoncito rojo que está aquí abajo No te olvides activar la campanita de notificación para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Quiero recordarte también que tengo redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok El link directo a todas estas te las estoy dejando en la cajita de descripción Así que abrí la cajita y ahí puedes ir a visitarme en Instagram, en TikTok o en Facebook No se olviden dejarme un comentario, me gustaría saber qué tipo de carteras utilizan Si usan bolsos grandes, carteras pequeñitas, si les gustan las tendencias o si se van más por lo clásico Yo voy a estar leyendo absolutamente todos sus comentarios Y ahora sí, mucho más bla bla bla, les dejo con el video Bueno amigos, nos encontramos ya en el centro de Lima Exactamente en el cruce del Girón Cusco con el Girón Ayacucho Es ese que está por allá Pero nosotros vamos a caminar por el Girón Cusco hacia esa dirección El centro comercial que vamos a visitar en esta ocasión se encuentra frente a la Renier La Renier está a nuestro lado izquierdo Y justo enfrente está la Galería Mercado Central Esta galería se encuentra exactamente en el Girón Cusco número 626 Aquí está, esta es la entrada La verdad aquí van a poder encontrar gran variedad de cosas No solo carteras Pero esta vez nos vamos a enfocar en las tiendas de carteras La primera tienda que vamos a visitar Es la tienda número 2059 de Gusachi Supongo yo que se pronuncia así Y bueno aquí vamos a encontrar gran variedad de carteritas Morralitos preciosos Todos se los estoy dejando aquí con precio Obviamente miren estas carteritas La verdad todas me encantaron Pero acá les voy a mostrar a detalle Qué colores vienen también cada modelo La mayoría y por no decir todas son importadas No solamente hay morralitos Sino también mochilitas como esta Que estaba a 60 soles Estas carteritas de acá Que venían con su monederito Que también estaban 60 soles Y como ya pueden observar Vienen en gran variedad de colores Aquí también encontré esta mochilita Para las chicas que les gusta usar mochila Y no carterita Y no bolsito de mano Estas de aquí también son carteritas Que están súper en tendencia Con cadenas de acrílico De metal Y así Miren estas de acá también Que tienen su monederito Y esta de aquí que está preciosa Miren Viene con enlazita así corta Y también con la cadenita larga Estoy haciendo un tour bien detallado Por esta tienda Así que aparte de visitar esta tienda Visité dos tiendas más Pero lo voy a dejar para un segundo video Disfruten de este Miren todo detalle Que les estoy dejando todo con precios Valoren por favor eso Porque no saben lo difícil Que es preguntar Y el precio de este Y el precio del otro Así que Hasta las vendedoras se aburren Por más de que me dan permiso para grabar Es como que Bastante incómodo para ellas Yo lo sé Y amigas Si estás viendo el video De verdad Muchísimas gracias por la paciencia Porque Yo A ustedes Les trato de traer Un contenido de calidad Y quiero darles O sea Todos los precios Claro Si la tienda me lo permite Y ya Así que como les digo Va a haber dos partes De esta galería Esta tienda va a ser La primera parte Le voy a subirles otro videito De aquí a un par de días De hecho Con dos tiendas más Que tienen modelos distintos También Y que sé que van a amar demasiado Así que Atentos al canal No olviden suscribirse Si no están suscritos Y activen la campanita De notificación Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Y específicamente Ese video Para que no se lo pierda Como pueden observar Las cartelitas Están súper bonitas Hay cartelitas mochilas Como esta Es un bolsito Como de mano Y a la misma vez Es mochilita O sea Puedes usarlo como mochila Y lo bueno es que aquí Te dan la opción De diferentes colores Y colores que están Súper de moda Y para las que nos gustan Los bolsitos Las mochilas También están Los bolsos un poquito Más formales Como este Miren que está precioso Está a 60 soles Y también Los tienen En acharolados Como el que está a su costado O bolsos más grandes Como este Que está aquí Que tiene como tachas En la parte de abajo En esta tienda No solo van a encontrar Carteras Y mochilas Sino también Maletas Estas maletas También están Súper de moda Son como de plástico Pero súper grueso Son a ruedas Y hay diferentes tamaños Miren aquí Le estoy dejando El precio De todos los tamaños Y obviamente Hay colores Aquí encontré También esta carterita Que me parece Que la he visto Por Instagram Me encantó Miren esta Está preciosa Porque Tienen la cadenita De acrílicos Y miren esta Que tiene En un dedito De gatito Que también está Súper bonita Y lo que me encantó Son los colores Miren Los tienen En color Y como beige Lila Y ese verde Y ese verde También que está Muy bonito Obviamente El negro Que es básico También está Aquí hay más carteritas Que vienen Con su pañuelito Que también Están muy bonitas Están a 50 soles Miren esta De ahí abajo En rosadita Que está preciosa También Y bueno Por este lado Vamos a encontrar Más bolsos En realidad Hay gran variedad Como ya les digo Miren Estos de aquí Que vienen Como con este Llaverito Están a 65 soles Y como pueden ver Ahí atrás Hay más colores Como el amarillo Y colores Que están en tendencia Porque ahora Los colores Que se vienen Con fuerza Son los colores Bastante llamativos También tienen Este modelo En rosadito En rojo Y en anaranjado Como pueden ver Ahí al fondo Y por aquí Tienen más Este de aquí Que es un poco Más sencillito Pero está súper bonito Y bueno Para mis suscriptores Y no suscriptores Que se van a suscribir El día de hoy Que tienen un emprendimiento O desean emprender En el rubro De accesorios Y carteras Y todo esto Les estoy dejando Al inicio Del recorrido De esta tienda El número de contacto Para que puedan Pedir el catálogo O no sé Los precios Al por mayor Los precios Que les estoy dando Ahorita Son por unidad Y bueno Ustedes pueden Pedir el precio Por mayor Y de hecho Hacen envíos A provincia Esta tienda Tiene otra tiendita Justo en frente Esta es la que Acabamos de recorrer Ya Miren Esto es En un barrido Por aquí Afuerita Pero justo en frente Hacia el lado izquierdo Tenemos Tenemos La misma tienda Pero con diferentes Cositas Así que De hecho Me fui a grabar También ahí Para que Tengan toda la info Completa Me encantó Porque me gusta Esta tienda Siento que Es bastante completa Venden billeteras Morales Para chicos Mochilas para chicos Que ya van a ver Más adelante Así que quédense Viendo el videito Por favor Aquí están las billeteritas Que también están Bastante bonitas Son las clásicas También tienen monederitos De todos los precios Como ya pueden observar Ya aquí no pregunté Maletas Porque o sea Como ya tienen una idea De las maletas Que pregunté En la otra tienda Ya pregunté Unas cosas Que no tenían Como los monederos Y aquí les estoy dando La info Todo ya saben Que lo tienen También al por mayor Así que Solamente Tienen que comunicarse Con ellos Para que Les den los precios No olviden Decir Que van de mi parte Si conocieron esta tienda En mi video En mi canal Y bueno Me ayudaría un montón Ya lo saben Amigos De verdad Y por aquí Encontré también En esta vitrina Estas carteras Que son como Que más elegantes Y miren Los tienen De dos precios Por los tamaños Obviamente Están bonitas Por acá Tenemos estos morralitos A 35 soles Me gustaron Porque creo Que están de moda Esas tiras anchas También las cadenas Aquí tienen Una carterita De 45 soles Y este morralito Un poquito más delgado Que estaba A 30 soles En la parte de aquí arriba Hay muchos más Morralitos Con cadena Y por acá Vamos a ver Las mochilas Para chicos Les juro Que yo amé Esta Amo Esta mochila Son réplicas Pero están preciosas Y bien trabajadas Esta es como Porta laptop Me parece Porque es bastante grande Está muy bonita Por aquí hay otro Modelo de mochilita Que está A 60 soles Es un poquito Más deportiva Me parece Y por aquí Hay una réplica De North Face Que estaba A 70 soles Miren Esta caterpillar También Para los chicos Que tienen este estilo Y por aquí arriba Pregunté Estos morralitos Para varones Miren Estos de aquí arriba Estaban 35 soles Por aquí Un poco más deportivos Más sencillos A 30 soles Y estos Que son un poquito Más pequeñines Que los de arriba Que bueno Estaban 25 soles Y bueno El segundo video Yo sé que lo van a amar Tengo No solamente carteritas Sino también Lentes En tendencia Estilo Pinterest Súper Súper bonitos Y sobre todo A muy buen precio Así que Atentos Al canal Amigos Bueno Espero que el video Del día de hoy Les haya gustado Si es así No olviden Dejarme su like Y si aún Está suscrito O suscrita Al canal Puedes hacerlo Picándole al botoncito Rojo De aquí abajo Recuerda que es gratis Y bueno Recuerden también Que les estoy dejando Mis redes sociales En la cajita de descripción Así como Mi correo de contacto Por si tienes Alguna marca O emprendimiento Bueno y ahora sí Yo me despido Les mando un súper Abrazo virtual Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!